Programa de migración favorito de La Bolita del Mundo. Bien, vamos a hablar un tema muy interesante en este momento. Para aquellas personas que quieren solicitar asilo, les vamos a decir cómo solicitar asilo en Estados Unidos de América. No estamos hablando con los dominicanos, estamos hablando con todos esos amigos que nos ven en todo el continente y en cualquier parte del mundo a través del canal de Rumba FM. Y que desean emigrar como asilados a Estados Unidos de América. Los solicitantes de asilo ahora pueden presentar en línea el formulario I-765, que es la solicitud de autorización de empleo. Ya estamos hablando de aquellos que ya entraron a Estados Unidos y el primer paso que tienen que hacer es solicitar un permiso de trabajo. Las solicitudes en línea las pueden hacer los solicitantes que tienen una autorización de empleo bajo la categoría C-8, que es la de asilados. Solicitantes de asilo pendiente y retención de remoción y solicitantes de asilo pendiente en virtud del acuerdo de conciliación ABC, como se llama, pueden presentar el formulario I-765 en línea. Para solicitar un documento de autorización de empleo, o IAD, que es el mismo formulario, basado en su solicitud de asilo, pendiente bajo la categoría de 6-8, usted puede presentar el formulario I-765 150 días después de presentar su solicitud de asilo. En otras palabras, usted entra a Estados Unidos, solicita asilo, se le da la entrada, tiene que esperar 150 días para hacer su solicitud de permiso de trabajo en línea. La fecha de presentación es la fecha que en migración recibe el formulario I-589, solicitud de asilo y suspensión de remoción. Para presentar el formulario I-765 en línea, primero debe visitar a migración para crear una cuenta en línea y no tiene ningún costo. Buenas tardes. Disculpe, doctor, va a que se me cayó la llamada. Es la misma persona que le acaba de hablar hace un momento. Ok. El costo prácticamente para el procedimiento, usted hace todo el procedimiento si llevo a su oficina y todos los trámites legales. Señor, ¿cómo dice? Usted hace todo el procedimiento, la verdad, yo consultarme con usted para conseguir el trabajo. Ah, sí, pero a mí no me gusta hablar de trabajo personal. No, 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 no. En público, o sea. No, tranquilo. O sea, llégate a tu cita y conversa conmigo, mi amigo. Ok. Ah, bien. ¿Cuánto tiempo se tarda una petición en migración? Este es un tema muy importante que yo quiero discutirlos con ustedes. Porque está causando muchísimos problemas a muchas personas que están sometiendo petición y ven que no les aprueban sus casos. Migración tiene actualmente un sistema catastrófico de manejo de las peticiones en todos los sentidos. Eso es un tema como para hablar una hora solamente. Pero les puedo decir, por ejemplo, de casos muy específicos que migración no está ni siquiera trabajando y eso le está causando muchos problemas a muchas personas. Un caso típico es lo que le llaman los parientes sustitutos. Yo recuerdo muy bien cuando Migración creó, cuando el Congreso creó la ley para darle protección a personas que habían fallecido pero que estaban haciendo peticiones para su familia para que esa petición no se perdiera. Eso es lo que se llama el pariente sustituto en español. Y se creó una ley que permite que al morir tu papá, por ejemplo, que era el que te estaba pidiendo tú puedas nombrar a otro pariente inmediato a que continúe con el caso. Y así tú puedes nombrar a tu hermano, a tu mamá, a tu padrastro, a tu hermanastro, un grupo de personas que pueden continuar con el caso cuando quien está pidiendo fallece. ¿Qué sucede? Que la migración creó un departamento especial para eso y pues cuando se sometía a una solicitud era muy fluida. En meses llegaba la aprobación de la sustitución, pero hoy en día se pueden pasar tres y cuatro años y migración no contesta cuando le envían solicitudes de parientes sustitutos y la pobre gente no sabe una incertidumbre, me aprobarán, no me aprobarán. Entonces eso es parte de la cantidad de trabajo atrasado que tiene Migración hoy en día y la tiene con casos normales, no como ese de parientes sustitutos. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto tiempo se tarda para un novio pedir una novia? Anteriormente, una petición de novios duraba seis meses desde que se hacía hasta que usted iba al consulado a su entrevista. Hoy en día, para que Migración apruebe ese caso, se está tomando entre cuatro y quince meses dependiendo a qué centro caiga la petición. Igualmente, las peticiones de los K3, que son los esposos, una visa para que el esposo de un ciudadano se vaya a esperar la residencia allá. Se llama la visa K3. La K1 es para novios y la K3 es para esposos. Y la idea es que si hay que esperar demasiado, la novia se vaya como novia y la esposa se vaya como esposa, pero espere la residencia en Estados Unidos. Este proceso, que duraba seis meses máximo, ahora está durando de cuatro a quince meses. Y, por otro lado, están las peticiones de esposos pidiendo a esposos, de hijos pidiendo a padres y de padres pidiendo hijos menores, ciudadanos, todos. Anteriormente, una petición de un esposo americano pidiendo a su esposa o de un hijo americano pidiendo a su padre o de un ciudadano americano pidiendo a un hijo menor duraban de diez a doce meses máximo desde que se somete a la petición hasta que usted iba al consulado y le daban su residencia. Hoy en día, migración se está tomando de diez a dieciséis meses solamente para aprobar la solicitud de residencia, para aprobarla sin ni siquiera llegar al Centro Nacional de Visas y mucho menos al consulado. Es lo mismo, ya sea usted esposa de ciudadano, madre de ciudadano o hijo menor de ciudadana. De diez a dieciséis meses. Si por casualidad, usted es esposo, esposa de residente, migración, estaba trabajando en el dos mil diecinueve las peticiones de residentes de esposos en doce meses. Igualito que un ciudadano americano. Actualmente, dependiendo del centro donde caiga su caso, donde sometan la petición de un esposo residente pidiendo a su esposa, está durando de veinticinco a treinta meses para que lo apruebe. Dos años para que aprueben el caso y luego pase al Centro Nacional de Visas y luego al consulado. Y luego está el permiso, lo que le llaman re-entry permit o el permiso de re-entrada a que se podía conseguir prácticamente en seis meses en lo que usted solicitaba. El permiso de re-entrada, para los que están escuchando este programa por razones culturales, es un permiso que solicitan los residentes permanentes cuando necesitan quedarse mucho tiempo en su país de origen. Por ejemplo, usted es dominicano, usted tiene residencia, pero usted acaba de encontrar un, le dieron un contrato como chef en el restaurante El Bonito aquí en Dominicana por dos años y usted es residente, entonces usted le solicita a Migración un permiso para vivir en República Dominicana por dos años porque tiene un contrato de trabajo y no quiere perder la residencia. Eso es lo que se llama el re-entry permit o permiso de re-entrada. Y esto se conseguía en seis meses. Pues ahora está durando quince meses para que aprueben el permiso de re-entrada. Y eso es muy serio. El también está durando siete meses, lo que le llaman el Advanced Parole, que también es el formulario I-131. El Advanced Parole es el que solicitan a, le voy a poner un, le voy a hablar en dominicano para que me entiendan. Usted llega a Estados Unidos con visa de turista y se queda allá y su esposa decide hacerle la residencia, lo que le llaman el ajuste de estatus. Primero, tiene que esperar 60 días antes de que le hagan la petición. Por ley, tiene que esperar 60 días. Después de los 60 días, entonces usted somete la solicitud de ajuste de estatus y le dice a Migración que le dé un permiso para en caso de que usted tenga que salir del país porque no puede salir del país porque está haciendo ajuste de estatus. Entonces, que le dé un permiso por si tiene una emergencia, que su mamá está grave o cualquier situación, que pueda salir de urgencia a República Dominicana y regresar a Estados Unidos sin perder su proceso de ajuste de estatus. Este es el I-131 también y se llama Advanced Parole o un permiso para salir del país y regresar porque usted ya no, todavía no es residente. Anteriormente, este proceso le llegaba como en dos meses en la carta del permiso para poder viajar. Ahora está durando siete meses para que la apruebe. Entonces, tenemos por otro lado el formulario I-140. El formulario I-140 es el de la residencia como trabajador. Si a usted lo piden como trabajador con residencia en cualquiera de las categorías, desde la EB-2 hasta la EB-5, por ejemplo, usted tiene que esperar para que le aprueben su caso en el formulario I-140, determinado número de tiempo. Entonces, en este caso, le vamos a decir el tiempo, como ahora están de moda las residencias con contrato de trabajo, el tiempo que está durando migración para aprobar las residencias. Ese es el que menos tiempo dura relativamente, de 11 a 14 meses para que la aprueben. En el caso de los perdones, que es un tema muy interesante porque hay muchas personas que por haber cometido una falta en el pasado, necesitan un perdón, incluyendo aquellos que han sido deportados. Si tienen que solicitar un perdón de deportación, anteriormente estaban en los 11 a 12 meses. Ahora un perdón de deportación está en 20 meses para que lo aprueben. Y si se trata de un perdón por haber cometido una violación de ley o algún delito que no tiene que ver con deportación, en el caso del I-601 está durando 27 meses y medio para que aprueben dos años y medio y pico, casi dos años, casi tres años, para que aprueben un I-601 que estaba durando anteriormente de 8 a 10 meses para que lo aprobaran. También, una que no está durando mucho, los asilados y los refugiados están en buenas porque todo lo de ellos está saliendo rápido. El I-765, que es el permiso de trabajo para asilados, este está durando seis meses y medio para salir. Si a usted lo pide a su esposa en Estados Unidos, el permiso de trabajo está durando aproximadamente unos 11 meses para salir, si su esposo le está haciendo el ajuste de estatus. El asilado le sale en seis meses y medio. Y en las solicitudes de naturalización, aquellos que se quieren hacer ciudadanos americanos, el formulario N-600 está durando 15 meses para que lo aprueben. Si usted tiene pensado votar en las elecciones del 2024, empiece desde ahora a hacer su residencia, su ciudadanía para que pueda votar en las elecciones del 2024. Entonces, cuando regresemos, vamos a decirles acerca de otras noticias muy importantes en materia de migración. Bienvenidos a todos los próximos días.